Conformadas las nuevas mayorías en el Consejo Municipal, en las noticias consultó al corporado Luis Fernando Calderón de Alianza Verde para conocer cómo está integrada esta nueva coalición. El lunes a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, se eligió la nueva mesa directiva del Consejo Municipal, donde votaron 17 concejales, 10 concejales votaron positivos, 7 concejales votaron de manera de voto en blanco. Desconozco quién votó en blanco, desconozco también quién votó en positivo, excepto mi voto que lo voté de manera positiva y hoy está elegido Leonardo González como nuevo presidente del Consejo Municipal para el periodo 2019, ya ser Cruz vicepresidente y Luis Fernando Calderón también como segundo vicepresidente. Según Calderón, estas mayorías no se conformaron para hacerle oposición al gobierno local. Para nada el alcalde Darío Echeverry, que yo sé que le estamos pidiendo lo más pronto que vuelva a tomar este timonel, pienso que él fue el ganador del 25 de octubre del 2015 y si la justicia, siendo respetuoso de ella, si la justicia determina que deba volver, lo estamos esperando para que este gobierno municipal tome la ruta en que venía y ojalá sea lo más pronto. Son 10 los corporados los que conforman la nueva coalición y 7 los concejales que se han quedado por fuera del grupo mayoritario.